Todo lo que me pediste ya está en marcha Si sabes que desde siempre contarte tu causa Decime si alguna vez yo te fallé ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino que es el tuyo Y me miras con desconfianza como si no me junaras vos despreocupate Yo me ocupo de esto anda y fuma Está claro que tenías que encontrarme aquí me tenés Sácate chata cara larga si la cosa no anda ¿Te acuerdas que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre Amigos eran los de antes Usted conoce a quien le habla Por favor me extraña araña vos despreocupate Yo me ocupo de esto anda y fuma Quedate tranquilo todo va a andar bien Que te tengo todo listo al derecho y al revés Sé muy bien que este sentido es de vida o de muerte Para vos Y por eso aparecí en tu suerte Soy tu salvación Si yo te tomo Y estoy seguro Y estoy seguro Vos Vos fumá Cómo te cambió el semblante que bien se te ve Ahora estás rozagante y puerto Así es como me gusta verte Llenos granos para hacer negocios lo mejor es tener Un sosiamito como yo de fierro Lo que se dice buena gente Qué alegría bueno entonces Cómo jamás que caminé Déjalo en mis manos Te lo digo porque de esto se Quedate tranquilo todo va a andar bien Que te tengo todo listo al derecho y al revés Sé muy bien que este sentido es de vida o de muerte Para vos Y por eso aparecí en tu suerte Soy tu salvación Quedate tranquilo todo está bajo tronco Pero habrán hablado mal de mí más como está todo wey Soy porteño de muy buena ley Y hago todo lo que tengo que hacer Vos quedate tranquilo Conmigo nunca vas a perder Vos quedate tranquilo Esta sí que te va a salir bien Vos quedate tranquilo Vos quedate tranquilo Conmigo nunca vas a perder Vos quedate tranquilo Vos quedate tranquilo Conmigo nunca vas a perder Vos quedate tranquilo Conmigo nunca vas a perder Vos quedate tranquilo Conmigo nunca vas a perder